Muchas gracias, Marisela, como siempre, por darme esta oportunidad de estar contigo. Sí, yo le agradezco a la ciudadanía esta confianza que nos entregan. La verdad que es un gran compromiso. Llevamos 13 días en la administración y todos los días han estado llenos de sorpresas, de situaciones que nos motivan, que nos inspiran a trabajar. Y hoy he empezado también con esta sensación de mucho trabajo, de mucho servicio. Estamos haciendo un buen equipo, lo tenemos armado, ya están trabajando, en estos escasos días ya se notan algunas acciones que muestran el sentido que le queremos imponer a esta administración, un sentido humano. Hemos trabajado en temas de debilidad, en temas de seguridad, en temas de rescatar la confianza de los trabajadores que estaban aquí, que antes a lo mejor les daba pena decir que trabajaban en el municipio y ahora lo que queremos hacer es que se sientan orgullosos de que estén trabajando en esta administración municipal. Señor, hay una deuda histórica con las comunidades y la zona rural. Sí, sin duda, hay mucho trabajo por hacer, el rezago es tremendo en las comunidades. Fíjate que hablé con los presidentes auxiliares, con la mayoría de ellos, y nos comprometimos a trabajar, a buscar obras que fueran prioritarias, obras que la gente está pidiendo y no nada más obras por cumplir. Pedimos ahí que se hicieran las asambleas, que ellos nos dijeran qué obras son las prioritarias, para ahí entrarle y que todos estuviéramos de acuerdo para trabajar en ese sentido. Ellos están acostumbrados a venir los sábados, es cuando vienen al mercado, es cuando recorren el municipio, y ese trato les vamos a seguir dando. En este día los vamos a recibir a todos con muchísimo gusto. Ellos ya notaron la diferencia desde la primera reunión y dijeron, híjole, qué pena que muchos de nosotros ya nos vamos y no vamos a poder trabajar con ustedes. ¿Cómo lograr que se prevalezca esta cultura indígena? Uno de nuestros primeros eventos fue precisamente el Festival de las Lenguas Maternas aquí en Pochinango. Nos dio gusto saber que hay una gran fuerza que trata precisamente de impedir que esta hermosa lengua se pierda en nuestra región y en todo el país. Precisamente nosotros lo que vamos a hacer va a ser impulsar, respetar a las comunidades, de obviamente siempre tratar de comunicarnos con ellos a través de su lengua, de sus costumbres, de darles el lugar que se merecen, de acompañarlos, de difundirla. Es un trabajo muy interesante lo que tenemos pensado hacer en tema cultural. Creemos que Pochinango esté impregnado de cuestiones culturales en toda la administración y esta parte indígena es muy importante para nosotros. Presidente, ¿habrá, se tiene planeado la construcción de algún museo artesanal? Pues te decía que nosotros le vamos a entrar mucho al tema de cultura, al tema de difusión, al tema de tener espacios dignos para exposiciones. Y claro, tenemos pensado tener museos, queremos empezar con un museo que lleva muchos años ahí en el tintero, que es sobre las vestimentas tradicionales, regionales de aquí, de nuestro municipio y de otros municipios vecinos. La verdad es que sí estamos trabajando, hicimos ahí, conformamos la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, que por primera vez en la historia de Pochinango existe una dirección encaminada hacia el trabajo educativo. Siempre se había relegado esto a cuestiones educativas en el Estado y en la Federación, pero hoy el municipio más que nunca tiene que estar involucrado en este tipo de decisiones. En el renglón de seguridad, mucha gente se queja de que sale a las 6 de la mañana a correr en el boulevard de Escapa o Zacamila y han sido víctimas de atracos porque falta alumbrado público o porque no hay mucha vigilancia. Sobre este asunto, señor. Sí, el tema de seguridad es un tema que nos preocupa. Nuestras acciones van encaminadas desde el primer día también a ir previniendo, a ir robusteciendo la infraestructura policiaca. Hoy en día tú ves un policía y no sé completamente distinto como decía hace 15 días. Hay más elementos. ¿Cuántos? Estamos cerca de los 80 elementos ya y vamos a seguir incrementándolos con el paso de los días. Hay que recordar que los elementos tienen que cumplir con las pruebas de confianza ahora. Y en ese tema, bueno, estamos recibiendo muchísimos expedientes y solicitudes para que quienes lleguen a servir a nuestra corporación policiaca lo hagan con responsabilidad, lo hagan con profesionalismo y lo hagan siendo eficaces y sobre todo ganándose la confianza de la ciudadanía. ¿Qué tipo de capacitación van a tener los elementos que van a estar a su servicio? En muchos sentidos. La preparación física es importante en un policía, pero también tenemos que darles cursos sobre derechos humanos, cursos sobre contacto con la gente. Hoy en día tú ves a un policía que no está preparado, que viene sin su uniforme y la verdad es que en lugar de que te dé confianza, pues sales corriendo. Y aquí la intención es de que el policía se sienta orgulloso. Primero, el policía se sienta orgulloso de su policía. El ciudadano se sienta orgulloso de su policía. Y además, un tercer punto que queremos lograr en esta corporación policiaca, que los familiares del policía se sientan orgullosos de su papá policía o de su hermano policía. ¿Con su semón es una ventaja? Sí, su semón es una ventaja. Son 10 millones de pesos que llegan frescos al municipio, que nosotros sí los vamos a aprovechar hasta el último centavo. No desperdiciaremos ni un solo peso de este gran beneficio, de este subsidio que nos entrega, porque cuando las cosas no se hacen bien, desafortunadamente los municipios tienen que regresar los recursos, por no prever, por no planear. Nosotros ya hemos hecho esta planeación y sabemos en qué vamos a invertir los 10 millones de pesos que nos entrega la federación en cada uno de los programas específicos que para esto marca el subsidio. Es lamentable que estos recursos, incluso aquí en el municipio de Bochinango, se hayan tenido que devolver a la federación por no saber inclusoarlos. Señor, sobre el tema del puente, ¿ya se tienen pláticas para destrabar los trabajos y que se inicie... Ya se está avanzando, el S7 nos informa que a mediados de marzo posiblemente ya esté terminado al 100% los trabajos sobre el puente y que nosotros ya podamos empezar a circular sobre el mismo. También el acceso de la México-Tuxpan a la Cruz Roja. Ahí nosotros vamos a tener que encaminar todo el proyecto. Realmente sé que ya había intentos, no se logró concretar este proyecto, pero nosotros nos vamos a encargar de destrabarlo y de llevarlo para beneficios de todo Bochinango. Es un proyecto que nos surge, es la entrada principal, es una de las entradas principales a nuestro municipio y queremos que también esa entrada sea digna. Señor, hay casetas de vigilancia totalmente abandonadas. ¿Se van a decir que... Sí, las iremos recuperando poco a poco. No nada más hay casetas abandonadas, hay instalaciones municipales abandonadas, hay instalaciones municipales a las que no se les ha dado mantenimiento. Nosotros hemos ido recuperándolas en estos escasos 13 días. Una de ellas te puedo decir, una oficina o una caseta que estaba ahí en el Parque del Paraíso, que hoy ahí va a ser el Instituto Municipal de la Junta de Bochinanguense, se nota ya la diferencia en esta instalación. En lugar de que estén ahí abandonadas, como si están derrotos, pintarrajeadas, hoy están limpias, hoy están bien pintadas y llenas de jóvenes y entusiastas dispuestas a trabajar. Vamos a trabajar con todos, con todas las instituciones. Queremos una coordinación municipal, estatal y federal para que los resultados se sientan en nuestro municipio. Señor, con los caminos. ¿Ya se tiene programada alguna reunión con el presidente municipal de Naupan, que es el área negra de tu urbano, para rehabilitar el acceso a Michoac a Naupan? Tenemos temas pendientes con varios presidentes municipales. El caso de Naupan es el camino que está olvidado, abandonado durante muchísimos años. ¿Siete kilómetros y medio que le tocan a Guauchinango? Pues lo que nos toque de nosotros tenemos que dejarlo bien. También tenemos el tema de un reino sanitario intermunicipal con Juan Galindo, con Xicotepec. También tenemos el tema en común de las presas con el municipio de Juan Galindo. Hay un proyecto turístico, hay importante que nosotros queremos detonar. Y solamente en conjunto he platicado con algunos de ellos, precisamente en ir haciendo proyectos de impacto regional. Y ellos están muy contentos por esta visión que queremos imponer en la Ciudad de la Norte. Señor de Salud, sigue el desabasto de medicinas. ¿Cómo lograr que realmente en las casas de salud de la zona rural haya ese abasto mínimo o básico de medicamentos? Gestionando con las autoridades estatales. El tema de salud es un tema que le corresponde al Estado, pero nosotros no nos vamos a detener aquí en esta cuestión. Sabemos el gran desabasto que hay, la gran necesidad que hay en todas las instituciones. Y buscando, si no puede ser por medio estatal, buscando la posibilidad de que trabajaron con las instancias federales puedan también ayudarnos a tener cubiertas. No nada más el esquema de medicinas en las casas de salud, sino también a los médicos preparados y adecuados para que estén ahí atendiendo a la gente. ¿Absorberá el sueldo de los médicos ayuntamiento? Si es necesario hacerlo, con mucho gusto lo haremos, porque en primer lugar está cubrir con las necesidades básicas de la gente. Y en el tema de salud es un tema que no podemos hacernos de la vista gorda. Tenemos que entrarle ahí con soluciones, porque no es justo que en hogares, que en las familias, se esté padeciendo por no tener la atención médica adecuada. Señor, en el Cerezo ha habido problemas, precisamente por la falta de actividad de los internos o por la falta de apoyo para los internos. ¿Cómo se va a trabajar con el Cerezo? La visión que le hemos pedido al director del Cerezo es que sea una visión humana, una visión integral, que realmente se convierta en un centro de readaptación, en un centro de perfeccionamiento del criminal. He tenido buenos reportes, ha habido buenas noticias, precisamente para medir el trabajo que se ha tenido en estos escasos días. He platicado con algunos de los familiares de los internos, porque es ahí donde te das cuenta cómo están las cosas, y ellos me han dado muy buena respuesta. Con respecto al rastro, señor, también se hablaba de que había algunas deficiencias en el servicio. Hay muchas deficiencias. El municipio dejó de invertir en cuestiones fundamentales, que debieron haberse atacado con atención desde hace mucho tiempo. El rastro es muy importante porque también refleja un tema de salud pública, un tema de confianza para todos los negocios que venden carne. Y la verdad es que también ahí tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y por mejorar las condiciones de infraestructura que tiene el rastro, donde se nota que durante los tres años que pasó no hubo una inversión significativa. Hay que trabajar en tres sentidos. Mira, uno, es importante atraer inversión. Eso es un punto importante. Hay que estar buscando inversionistas que quieran hacerlo en Bouchinango. Hay que brindarle las condiciones para que así lo hagan. Bouchinango es un municipio rico, porque tiene recursos naturales, porque tiene la gente talentosa para trabajar. Hay que unir estos dos ejes. Dos, tenemos que también trabajar mucho en el turismo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos promocionando nuestros eventos culturales, la feria y el carnaval para que la gente nos visite y se empiece a notar un nuevo ambiente turístico en el municipio. ¿Cuál es el reto de Gabriel Álvarez? Es ayudar a nuestro municipio a que se mejoren las condiciones de vida, que se distinga nuestro trabajo, que podamos ser ejemplo, no nada más con nuestros hijos, sino con otros municipios de la visión que tenemos de gobernar, que sea ejemplo realmente en nuestro estado, en nuestro país, de cómo sí se puede trabajar con una visión humana, con una visión de responsabilidad social y previendo a otras generaciones. Hoy tenemos mucha gente que tiene confianza, pero también hay mucha otra gente que no se ha involucrado con su trabajo. Le hemos estado invitando constantemente a que se sume, que es un trabajo en donde todos vamos a ganar y ese es el reto. Tener un bochinango unido, un bochinango limpio, un bochinango distinto, un bochinango con confianza, con valores, con una alta percepción de que lo que hagamos hoy va a repercutir a otras generaciones. Para concluir esta entrevista con el Infercial de la Sierra Norte, ¿el tema de la feria? Vale la pena conocer la calidez del bochinanguense, vale la pena conocer nuestros recursos naturales. Hay muchas comunidades que tienen atractivos naturales hermosos, tienen la lengua, tienen la gastronomía, tienen la vestimenta, tienen la calidez del serrano. Vale la pena que vengan a gochinango. ¿Qué le ofrece gochinango? Que pasen unos días, le ofrece su gente, le ofrece sus instalaciones, le ofrece la cordialidad, le damos la seguridad. Queremos que se la pasen muy bien, que se diviertan, que queden con una sonrisa y vayan y hablan de bochinango y que regresen de manera muy pronta. Sabemos que si vienen a bochinango se la van a pasar muy bien.